El pueblo quebecois de Canadá El pueblo quebecois ha influenciado mi interés por la lucha de otras minorías, tanto las luchas indígenas en Canadá como las luchas que encontré en otras partes. Y en particular, aunque son situaciones muy diferentes, nuestra lucha por un empoderamiento de los pueblos a partir de una situación de dominación aceptada o tolerada. Nosotros en Quebec decimos, pues aquí, aquí nacimos por un pan pequeño, decían los abuelos. No nos va a tocar gran cosa, pero ya nos conformamos con el pan pequeño. Y yo he visto también, voy a ver, los pueblos de América ya no se conforman tampoco con un puñado de cosas, ya en el mundo, el mundo que les pertenece. Y ahí está, para mí eso fue siempre esta especie de connivencia o relación que me ha inspirado también, pero es otro cuento. Ahora vamos a hablar de, aparte de Quebec, mi otro amor fue México. Y particularmente la Sierra Norte de Puebla, donde viven los compañeros. Y pues estoy ahí, estoy haciendo investigación ahí hace 40 años, hasta antes de la tosepa, ¿verdad? O sea, antes de la tosepa. Y precisamente mi, mi gran, bueno, yo estudié, primero hice antropología clásica. De un lado damos los investigadores, de otro lado están los indígenas. Nosotros que presentamos la ciencia. Ellos son los informantes, nos dan información. Y después publicamos en nuestras revistas artículos o textos sobre nuestras preocupaciones, qué son intereses para nuestro público. Pero, y eso no se cuestionaba, pues porque era como cosa corriente. De repente, cuando, eso del 69, el 71, ya ven que viejo soy. Y de repente estuve unos años sin ir, pues criando a la familia, preparando clases. Entonces, cuando regresé, en el 79, a la Sierra Norte de Puebla, me encontré con una organización indígena, la cooperativa, porque tenía otro nombre, que después fue Tosepan y Tatanisque. Y le dije, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues la gente ya no se conformaba tampoco con el pan pequeño. Y quería, pues, quería reapoderarse de su ambiente. Y la tosepa funcionó, bueno, había como dos, me encontré con dos organizaciones. Una muy grande, que se va a hacer más grande, que es la tosepa y Tatanisque. Otra pequeña, pero en un pueblito, pero con la que congenie también el taller de tradición oral. Grupo de jóvenes indígenas y mestizos que se dedicaban a rescatar el idioma, las canciones, el famoso Xochipitzaua, y luego, pues, los cuentos tradicionales. Y, pues, yo dije, me gustaría trabajar con esos dos grupos, conocer, saber qué es lo que pasó. Me aceptaron, pero después de discusiones, los jóvenes del taller habían tenido una experiencia muy mala con otro antropólogo. Y dijeron, si quieres trabajar con nosotros, nosotros aquí funcionamos de forma participativa. Y vamos a redactar un acta, indicando los derechos y los deberes de cada parte en esto. Tiene como siete páginas. Ahí viene todo. ¿Dónde van a estar los datos? Que había una copia que yo me llevo, los datos originales que eran allá, la coautoría en las publicaciones, etc. Yo acepté, porque me pareció muy normal. Pero eso cambió radicalmente mi forma, la antropología participativa o compartida, como la llaman ahora, pues, cambió bastante mi forma de ser. Y vamos discutiendo, bueno, ¿qué cosa vamos a estudiar? Plantas medicinales. Se han dicho, primera cosa, plantas medicinales, también. Pero, ¿por qué no todas las plantas? Con ella yo, porque yo también participaba, ¿no? Pues, sí, bien, vamos a hacer todas las plantas. Y le pusieron un afán, un entusiasmo, que sacamos 936 nombres de plantas, de taxones, de plantas. Incluyendo 160 medicinales, igual número de alimenticias, de construcción, etc., etc. Y luego, a la vez que esto, pero más aún en nuestra segunda encuesta con los animales, después decimos, ¿qué ahora? ¿Por qué no los animalitos? Porque también la gente ya no va mucho al monte a cazar. Y es mucho mejor, está mucho mejor esa comida que traía del monte. Pues, ahí encontramos que no solo había un medio ambiente ahí, de plantas y animales, pero había un cosmos. Es decir, que había fuerzas espirituales, más claras aún en el caso de los animales. Aunque sí, en el maíz también, y en los árboles grandes hay espíritus. Pero en los animales, son fuerzas sobrenaturales que mandan al mundo los animales. Pues, hicimos ahí también recogimos, y tanto material, pero estamos todavía aclarando. Y luego, pues, la medicina tradicional. Después de las plantas medicinales, está toda la medicina tradicional. Y la idea, la misión que confirmamos con el taller era publicar para el público regional textos bilingües, con temas cortitos. Plantas medicinales fue el primer tema. Luego, plantas comestibles. Y también decía, pues, si queremos tener fondos para esto, yo tengo que hacer publicaciones en revistas científicas. Pero siempre con la autorización de ustedes. Yo iba teniendo una versión en español de mi texto, lo estábamos discutiendo y nos corregiendo mucho, y publicamos siempre en coautoría, que era parte de nuestro acuerdo. Ahora, eso con el taller. Y, pues, después de, como unos 30 años, nos pareció que lo importante es hacer una síntesis de esas cosas, de estas publicaciones dispersas. Y con la coedición de la TOSEPA en Tatenisque, publicamos el libro Cuerpo, Cosmos y Medio Ambiente. En vez de mostrarles las diapositivas, que serían una hora, les paso el libro, hacen circular, puse papelitos, ahí están los esquemas que más ilustran, ¿no? A partir del primero, que es el paisaje humanizado, ya descubrí que la montaña no es una montaña, tiene su cabeza arriba de la montaña, tiene su labio, tiene sus piernas, tiene su sentadera, es un gigante sentado, y tiene su corazón también, te pillo, no lo digo muy fuerte, porque el corazón de la montaña es un jaguar, y se opone a las carreteras que revientan las montañas, y se opone a las minas de tajo abierto, que revientan las montañas también, y causa calamidades, así, un detallito nomás, ¿eh? Y ahí hicimos los animales, la fisiología humana y la patología humana también, que reveló que está en un mundo de equilibrios difíciles que mantienen entre frío y calor, etc. Pero al revés también hice relación con la TOSEPA, en la TOSEPA el examen fue diferente, no, nunca firmé ningún contrato, no me pidieron, pero sí dijeron, oye, lo que nos interesaría a nosotros ahora, eso ya en el 84, sería un estudio sobre cultivos alternativos al café, porque aquí le metemos todo el café y de repente sube y baja, ¿puedes hacer esto? Yo creo que sí, yo hacía antropología económica, me puse a hacer este estudio, lo miraron, creo que les gustó, porque me pidieron otro, sobre la conciencia cooperativa, ese otro es un pequeño estudio, y parece que les gustó también porque organizaron una campaña de concientización y de educación en torno a esto. Así que con la TOSEPA no fue así como producir en coautoría, sino más bien nos interesa tal cosa, que de repente, por ejemplo, les interesa saber lo que es el TLC, qué consecuencia tiene para agricultura, o qué cosa es el endeudamiento internacional, ¿por qué estamos tan endeudados? ¿A quién debemos dinero en México? ¿Cómo se organiza esto? Y así que eran capacitaciones, conferencias, apoyos también, en varios clases, según lo que quería. Y últimamente, en los últimos cuatro años ya, pues dar los talleres en la escuela de la TOSEPA, iniciando a los jóvenes a hacer ellos mismos la antropología, a hacer etnografía, sobre medio ambiente, sobre animales plantales, lo que hemos hecho para que ellos adquieran la metodología, con el apoyo de sus maestras y así, etcétera. Y por ahí, de repente, cambió el asunto. Eso, la idea general de esos trabajos era, para mí, empoderar a nivel ideológico, a nivel de la conciencia, a nivel del conocimiento, colaborar a este empoderamiento, igual como en la región se estaba empoderando económicamente y luego políticamente, el pueblo, a través de la TOSEPA y TATANISQUE, es decir, que empezó por comercializar pimienta y luego traer maíz a buen precio y luego, pues ya, poco a poco, aumentó mucho su esfera de actividad, hasta tener posicionamiento político, es muy claro, frente a lo que pasa. Luego, a fines de los 2000, llegan a la sierra las mineras. Llegan a la sierra alta primero y tienen respuestas comunitarias, ahora digo, municipales, y se logran parar, salvo la canadiense, la minera Almanem que se queda. También, le llego una vez a Coetzala, dicen, Pierre, siéntate, tenemos que hablar. La Outland, que es una mexicana, pero que tan sueca como las canadienses, había una concesión, estaba en la parte alta del municipio, donde están todas las fuentes de agua, de 47.000 personas, y ellos quieren esta agua para limpiar su maquinaria y limpiar el mineral. Pues ya, ¿qué podemos hacer? Dice el abogado que nos ponemos a amparar del acuerdo 169, convenció 169, la OIT, pero en México no hay territorios indígenas, en México no, municipios, estados y federación. Y se negó el gobierno siempre a aceptar lo de los acuerdos de San Andrés, que se habían puesto en la ley indígena, que eran autonomías y territorio. No hay lugar para esto. Ustedes van a las elecciones, como todo el mundo, y sus territorios son municipios. Pero, a la vez, el gobierno mexicano ha firmado un acuerdo internacional, que tiene valor de ley, no es un valor constitucional, que no pueda haber grandes proyectos de desarrollo en territorios indígenas, sin acuerdo, sin consentimiento previo, libre e informado. Bueno, pues vamos a apoyar esto, para eso tenemos que probar que somos un pueblo indígena que vean sus tierras ancestrales. Nosotros lo sabemos, como dice el compañero, pero ¿cómo podríamos probarlo frente al juez? ¿Tú podrías hacerlo? Digo, yo creo que con todo lo que hicimos con el taller, pues ya, el estudio de los archivos, el estudio de la planta, eso prueba que ustedes están aquí desde siempre, ¿no? Además los archivos muestran que si hay, ya había población acá. Hicimos un pequeño, dicen, no lo hagas muy largo, Pierre, le conocen un poco, porque el juez nos va a leer más de 20 páginas. Así que en 18 páginas, que fue el texto más corto, que escribí jamás, logramos condensar este libro, con la idea de probar que ahí vivió una población indígena en su territorio. Y parece que funcionó bien, porque hubo un amparo provisional, y hace un mes ya amparo permanente al barrio. O sea, Outland ya no puede, ya no puede ni vender, ni explorar, ni iniciar, explorar la tierra ya, suspendido. Ahora bien, mientras tanto, Almaden, los pinches canadienses, siguen en la acción alta. Almaden dice, aquí estamos, están ahí hace 10 años, metieron millones, y no, ya compraron las autoridades municipales de Iztakamastitlán, otro pueblo grande de allá, en otro municipio, y ya tienen todos sus permisos estatales, de Iztakamastitlán. Ahora bien, ha surgido un comité, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, la Vida y el Agua, Atkolomá. Y ese comité es el que lucha en Iztakamastitlán contra la minera. Pero la minera ha utilizado todos los artificios. La primera vez pasada, hace seis meses, sacaron un estudio que dice que no hace falta consulta previa, no hace falta nada de esto, porque hay no indígenas. Y su estudio chueco, de 12 comunidades, como 10 leyes, termina siempre con la misma conclusión que parece que ya está para ahí. Ahí no hemos encontrado una sola persona que le bendique la autodescripción indígena, ni nos hable de la cultura indígena. Bien. ¿Qué podemos hacer? Ahí el problema no es el territorio, porque Iztakamastitlán no se ha cambiado desde que llegó el cacique, desde Diego Cortés, que no tenía más cruzado. El territorio está bien. Pero la gente es indígena. Pues vamos a... Yo hablando con mi amigo Alejandro, que está en parte del movimiento, le digo, oye, para eso puede servir quizá la antropología. Vamos a hacer nosotros nuestro propio estudio y ver qué es lo que... Si hay población indígena o no, en Iztakamastitlán. Que oficialmente, según el Consejo CDI, el Consejo de Defensa, hay 24 por ciento. Y Almaden dice que no hay. Es que primera casa, le llamo, termino con esto. Doña Ustelia, ¿cómo se siente usted? Indígena, mestiza, otra cosa. Dice, mira, indígena no me gusta mucho porque se parece a indigente. La palabra mestizo, realmente, no sé lo que es. Pero todos somos mexicaneros, aunque ya no hablemos el idioma. Mexicanero es el antiguo nombre con que se llamó en español a los de habla náhuatl. Es decir, corresponde exactamente a la ley mexicana actual. Un indígena es una persona que se define como que se siente indígena, puede hablar o no el idioma. Y en México hay 15 millones de gente que se identifican como indígena, pero 6 millones que dicen hablar diariamente el idioma indígena. Entonces, y después, lo que investigamos en la cultura, con 25 alumnos indígenas y mestizos de ahí, gente traídos del Distrito Federal para hacer la encuesta. Y eso, pues, investigaron la cultura, las fiestas, el maguey, el maíz, el pulque, todo. La misma cultura indígena que los pueblos que hablan indígena, que hablan náhuatl y otomín, un poco más al poniente, que fueron estudiados. Así que ahora, pues, ya me va mi ponencia Antropología compartida en tiempos de emergencia, porque hay una emergencia, porque esto no es como un estudio que uno hace con años para publicar. Nos hemos fijado el 31 de diciembre para tener entregado un informe donde presentamos los resultados del trabajo. Claro que este, o sea, nos dividimos del trabajo. Los alumnos recogieron los datos, me están mandando por internet, aprovechamos los medios de imperialismo, nos están mandando por internet los datos y yo, pues, hago una síntesis que les vuelvo a mandar a ver si, digo, si hay disparates ahí o si son las cosas que piensan. Y pensamos llegar a una publicación para fines del año. Así que es una Antropología compartida o participativa en tiempos de emergencia. Sí, por favor, al igual me del libro, me está agotado ya. Se publicó y todo el mundo en la sierra tiene su ejemplar. En la librería ya no hay... Sí. ¿Cuándo vuelven a editar las preguntas? Perdón. Bueno, el editor nos protesta las cartas. Queremos hacer una decisión pirata. Pensamos hacer una decisión pirata y ponerlo en línea. Pero hay que pedir aviso judicial porque el editor como que ya no quiere hablar con nosotros. Él es el que lo mandó imprimir y todo. Fue todo un lío con él, pero es que solo va. Así que al final ya se publicó, pero... O sea, podemos poner en línea que se viva de mejor manera. Así no se va a evitar. Sí. Ah. Ah, la visión. Si fuera disponible el PDF. Sí, la idea sería ponerlo así. Es lo que estamos trazando por ahí. Cosa legal es que no hemos hecho todavía antes de poder publicar porque al parecer hace falta que haya opinión. Acuerdo de todo. Creo que los dos se van a estar de acuerdo. Creo que el Instituto de Investigación Antropológica está bien, pero Plaza y Valdés son necios. que es la editorial. Ah, sí. Sí, te vas a empezar. Ah, sí. Ah, sí. Un chiste mexicano. Piel ya está inventariado en la tosepa. ¿Cómo te pasa? Que usted ya está en forma de alimentario de la tosepa. Ah, de alimentario de la tosepa. Sí, inventan los pedazos y la comida cada vez que voy. Sí, les agradezco mucho a todos. Les vemos realmente participando de esta forma. Sí, soy parte del lugar. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues, se ha dado todo este cambio a que usted ahora trabaja de una forma diferente. Me pregunto, ¿cómo ha sido la experiencia con la institucionalidad de su universidad? ¿Qué tipo de reacción han tenido con esta nueva forma de hacer un trabajo comprometido en tiempos de la vida? Y los que dan los fondos también. Le voy a decir una cosa, la verdad que soy mayor, que ya mi carrera no está en peligro. La universidad no quiere saber nada de esto. La universidad quiere ciencia como se leen los libros, como todo, no publicación. Así que por eso expliqué a los amigos, tenemos que hacer publicación científica. Donde va a haber, lo discutía también con ellos. Y es muy raro que había que citar tanta gente. Así es como se puede publicar un texto. Pero siempre discutiendo con ellos, pero publicando revistas, revistas canadiense de la antropología, revistas España en España, así publicar, publicación. Por otra parte, con los que dan los fondos, Consejo de Recher Sanciones de Mente en Canadá, ellos tampoco quieren saber nada de la antropología participativa. Así que ahí simplemente mentí. Yo podía preguntar en el taller, por ejemplo, estaba ahí, decía, bueno, yo declaraba que dos eran los intérpretes, que la muchacha era la secretaria, y que otros dos queríamos investigarlo en el campo. Así, simplemente mentí. Y reían mucho, me preguntaba, bueno, ¿y qué soy yo este año? Pues yo te puse el intérprete. Y para lo peor no es que los colegas tampoco, que son los que evalúan los proyectos, quieren saber de esto, muchos de ellos. Ya comentaba en otro encuentro que un colega una vez que hacía una presentación, yo comentaba que de repente una planta medicina no la pusimos porque es un abortivo. Y uno dijo, basta que una muchacha lea esto, eso lo manejan las coranderas, pero si una muchacha lea esto, no le viene la regla, tiene miedo de estar en cinta, se toma un puñado de hojas de estas y muere de borragia. Así que ni modo por ahí está en el libro. Por lo que tal de esto, ahí en el departamento un colega me dijo, medio en serio, Pierre, traicionaste a la antropología, no poniendo todos los datos. Y yo, tal vez, pero no traicionaros nada, por lo que se había hecho un acuerdo, ¿no? Así es. Y así fue la cosa. También hay cosas que no salen del trabajo. Se dice la verdad, pero hay detalles, hay cosas que no tienen que aparecer ahí. ¿Para qué? Como decían, para que los usen nuestros enemigos. Entonces hay cosas que no tienen que aparecer. Y en esto, la antropología participativa tiene una dimensión ética también, la dimensión moral, es decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Una vez que el texto esté impreso, igual puede agarrar al maden seguro que tienen su propia. A ver si hay algo ahí que nos pueda ayudar en contra de los indígenas, que es lo que les interesa. Pero con la academia en general, mientras tú publicas, ya, no hay problema. Con los que tienen los fondos, también. Aunque sí, de repente, una vez me negaron los fondos un año. No, dice, veo yo que me parece muy, uno de ellos dijo, eso, su marco conceptual, me parece inspirado en el marxismo, que no es científico. Y me negaron los fondos, así nomás, así nomás. yo no insistí, porque no sabía insistir, porque él ya había pegado un argumento fuerte para el conseil de Zara, el conseil de Rechers en Sciences Humanos de Canadá. Así va la cosa, así que navegando, ¿no? Y cuando me preguntan, ¿el motivo de su visita? El turismo. Voy a tomar un trago con los compadres. Porque si me meto con el Canacyt, tengo un problema. Gracias. Al mismo tiempo, hay una apertura en el Consejo de Ciencias Sociales de Canadá en forma de eso, Partnership Grants, como se traduce, en beca de subvenciones para alianzas. Sí. Lo que pasa es que ahora, yo como estoy jubilado, ya no puedo abrir fondos. Yo voy ahí aprovechando los descuentos que eran para los turistas. Como México está muy cerca, pues no, sí, se puede. Y la tosipa, la tosipa me ayuda a gastos de estancia y de esto que nos queda. Podría difícilmente seguir haciendo, Ahora sí, ya no tengo asistente de investigación ni nada, esto me ocurre para allá. ¿Otro comentario? No, pues nada más que queremos otro Pierre, Pierre. ¿Cómo no? Queremos a alguien más como tú. Siempre lo que reste. Bueno, bueno, gracias. ¿Cómo? Por la nueva generación. Por la nueva generación. Lo que me llama la atención. Gracias. Gracias. Gracias.